Eso justamente ha sido la demora por el cual los técnicos han tenido que hacer una revisión de todos los equipos que se han encontrado y se han encontrado en pésimas condiciones. El material navideño dejado por la anterior gestión no serviría. Según la responsable de imagen institucional de la comuna Casagrandina, el SIR Apósito, se han tenido que ver obligados a hacer un nuevo requerimiento para adornar el escenario principal del distrito. No funcionan, no alumbran, están quemados la mayoría de todos estos foquitos, así como también algunos accesorios incluso también del nacimiento se han encontrado deteriorados y hay que hacer las compras nuevas respectivamente para este año. Al terminar estas fiestas navideñas que ya serían enero del próximo año, vamos a tener el cuidado necesario para que puedan ser usadas el próximo año y así no estar comprando cada vez que llega la Navidad siempre. Una vez adquirido el material necesario, las celebraciones por Navidad serán abiertas con el Festival de Luces, en el que ya se confirmó la participación de diferentes empresas y negocios instalados en la localidad. Ya estamos iniciando con todo lo que es el Festival de Luces, denominado Casagrande, en estas fechas, como sabemos, los primeros días de diciembre. Ya nosotros hemos hecho el requerimiento necesario a la gerencia de la comuna para que pueda comprar de paso todas estas luces y todo lo que necesitan los electricistas para poder poner este alumbrado en toda la plaza como es ya de costumbre. El día de la apertura será el 13 de diciembre a partir de las 6 de la tarde con un show musical para todo el distrito de Casagrande y para toda la provincia de Azcope. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los empresarios que se encuentran aquí en la localidad de Casagrande. Por ejemplo, Arjenper, también de la ciudad de Lima, nos ofreció traer un bonito diseño por Navidad, así que esperemos que sea una sorpresa para todos los casagrandinos. Las instituciones educativas también tendrán su espacio para mostrar su talento en las vísperas a Navidad. A partir del 16 al 20 estarán haciéndose presentes las instituciones educativas públicas y privadas con un show de veladas artísticas alusivas a la Navidad que será al frontis de la municipalidad. Según Positosare, aún no hay un presupuesto estimado para las compras que se realizarán.